Hola mi gente hermosa, sean todos bienvenidos a Cocinando con Daisy. En esta oportunidad vamos a preparar un delicioso cheesecake pero sin horno. Así que quédate en el video y yo te muestro paso a paso cómo elaborar esta fácil receta. Y dicho esto, te muestro los ingredientes. Para este delicioso cheesecake lo que vamos a necesitar va a ser galletas marías. Yo acá tengo dos paquetes, también vamos a necesitar mantequilla, queso crema, grenetina o gelatina sin sabor. Acá tengo también unas cherries para decorar, dos mangos y una leche condensada. Y tengo también 10 cucharadas de agua para hidratar nuestra gelatina. Lo primero que vamos a hacer es colocar nuestras galletas en el procesador para triturarlas. Y así es como las necesitamos. Ahora amigos aquí ya tengo la margarina y la vamos a agregar aquí con nuestras galletas. En total de margarina se va a agregar media taza. Y vamos a mezclar todo esto. La manera como te debe de quedar la galleta es de que tú puedas compactarla de esta manera y se integre toda, se pegue toda. Mira. Acá yo tengo un molde para poner ya nuestra galleta. La vamos a agregar acá y la vamos a ir compactando. Eso tiene que quedar bien compactado. Porque esto será la base del postre. Te puedes ir ayudando de una cuchara para hacer esto. Tiene que quedar bien compactado esto. Y así es como nos debe de quedar. Miren amigos. Ahí es la sombra del luz. Lo que se mira así. Pero realmente mira. Está quedando bien compactado por todas partes. Es la sombra de la luz la que hace que se mire un cordecito. Ahora vamos a preparar nuestra grenetina. El paquete mis amigos de grenetina trae cuatro sobrecitos de siete gramos cada uno. Yo voy a utilizar solo tres sobrecitos. Acá tengo ya diez cucharadas de agua. Y puedes usar de cucharas soperas. Entonces aquí vamos a agregar la grenetina. Esta es agua helada. La agregamos acá y la vamos a mezclar. Y vamos a dejarla por unos diez minutos. Ahora ya pelamos los mangos y los agregamos en una licuadora. Si considera que es necesario puedes agregar un poquitito de agua para ayudarle a la licuadora a licuar los mangos. Yo agregué muy poquito. Vamos a reservar como una taza aproximadamente. Y acá en esta mezcla que tenemos ahora de los mangos, acá vamos a agregar el queso y la leche condensada. Acá mis amigos ya agregamos el queso crema. Ahora voy a agregar la leche condensada. Toda la lata. Ahora acá tengo mi grenetina. La voy a poner al microondas por aproximadamente unos veinte segundos. Pero lo vamos a poner en dos laxos de diez segundos. Y lo vamos a mezclar y luego lo agregamos otra vez otros diez segundos. Lo puse por diez segundos la grenetina. La vamos a meter otra vez otros diez o quince segundos más. Aquí te muestro para que veas mi grenetina con veinte segundos ya como ha quedado. Mira, esta es la consistencia que debe de tener. Ahora lo vamos a agregar acá en la licuadora. Pero vamos a dejar un poquito para agregarle también al mango que hemos reservado que este va a ir en la parte de arriba. Yo voy a agregar aquí la grenetina y voy a dejar como te dije un poquito. Esta es la cantidad que yo voy a dejar y la voy a mezclar con este otro mango. Acá en un recipiente más grande agregué la grenetina sobrante y vamos a agregar también la pulpa de mango que habíamos reservado. Y lo vamos a mezclar bien. Ahora acá tenemos ya nuestro molde. Ahora aquí vamos a agregar la mezcla que preparamos del mango y también del queso crema. Y así es como nos ha quedado ya en nuestro molde. Ahora lo que vamos a hacer es que con mucho cuidado amigos vamos a ir agregando el mango sobrante. Si tú quieres amigos solo pones la capita de mango y lo pones a que quede en todas partes de igual manera. Pero yo quiero darle un poquito de color y lo voy a mover un poquito. Quiero que se mezcle un poquito con los de abajo como que fuera un marmoleado. Bien amigos así es como nos debe de quedar ya nuestro cheesecake. Ahora lo que vamos a hacer es que lo vamos a tapar y lo vamos a introducir al refrigerador por unas 4 horas. Miren mi gente bonita después de 4 horas como nos ha quedado este rico cheesecake. Es una receta muy fácil. Espero que tú la prepares y me cuentes como te ha quedado. También en este momento quiero pedirte una gran ayuda. Si a ti te gustan mis videos por favor no se te olvide dejar la manita para arriba. Dejar algún comentario o si es posible comparte este video con algún familiar y con algún amigo. Bueno me despido de ustedes y nos vemos hasta un próximo video. Adiós.